Hola mis amigos suscriptores, ¿cómo están? Dios me los bendiga, espero que se encuentren muy pero muy bien, no olviden suscribirse a mi canal, les traigo pues una noticia que ha compartido, pues es la primera la verdad que yo encuentro respecto a Familias en Acción, pues he buscado por el Twitter de Prosperidad Social, de el Twitter de Familias en Acción, ¿para cuándo son los pagos? de Familias en Acción, ¿cuándo inician los pagos? Probablemente la otra semana, siempre lo he dicho, unos por David Plata y otros por Efectipago, en efecto, entonces, pues no han publicado todavía nada, pero la alcaldía armenia es un canal institucional, o sea es un link institucional, cuando termine .gob.co, pues es institucional, no hay ningún problema, ellos en su noticia hoy, de fecha 5 de mayo, pues han publicado lo siguiente, el 11 de mayo, se los voy a dejar el link en la descripción para que ustedes la lean si quieren, realmente este es de la alcaldía, doctor, bueno, de la alcaldía dice última actualización, el 11 de mayo inicia pagos de incentivos de Familias en Acción, dice, desde el Departamento de Prosperidad Social se anunció que a partir del lunes 11 de mayo se iniciará el pago de incentivos de Familias en Acción, correspondiente al ciclo 3, 2020, de los meses de febrero o marzo, el cobro debe ser de acuerdo al pico y cédula establecido en la ciudad de Armenia, o sea que esta noticia fue publicada en la alcaldía de Armenia, para que los beneficiarios bancarizados tengan sus recursos en David Plata y los no bancarizados puedan cobrar en efecto, si ven, recuerden que a algunos les tocará por el código OTP y otros por un efectipago, yo eso ya se los, inclusive se los anuncié, les voy a dejar este link en la descripción, que yo no les estaba diciendo pues mentiras, si eso es así, o sea, esta información, algunos les tocará por efectipago y otros tocará pues por, mira aquí está, unos por efectipago con el código, unos con el código OTP por David Plata y otros por efectipago, yo aquí les había colocado la información, espérate para ver si la, si logro colocársela por ahí, entonces este video se los voy a dejar aquí, les explico absolutamente todo, cuando es por un efectipago, cuando es por el código OTP de David Plata, o sea, cuando les continan por David Plata, eso, eso ha publicado la alcaldía de Armenia, que a partir del 11, es la única que ha publicado por el momento de pronto mañana, ya lo oficialicen aquí en las cuentas oficiales o en el departamento de prosperidad social, que tampoco, mire, .go.co, o sea, es oficial, dice, para cobrar por efectip, pues cuando no sea por el código OTP, el departamento hará el giro de los recursos correspondientes al viernes 8 de mayo, o sea, el 8 de mayo, ¿sí ven? Entonces esperemos a ver, ante cualquier inquietud puede solicitar información, ah, puede solicitar la información, mira, si quieren escribir, esta noticia es de la alcaldía de Armenia, es oficial, o sea, en el sentido de que es un link oficial, que es confiable, sí, respecto a la noticia, si ellos la dan, pues deben tener esa certeza, aunque yo aquí, pues, la verdad he tratado de buscar aquí por este lado, pero todavía no, probablemente de pronto mañana, pues, puedan oficializarlo, probablemente, ¿listo? Entonces, Dios me los bendiga, esperemos a ver qué pasa, recuerden que en este video les explico todo lo que ha pasado con Familias en Acción, que es David Plata y que es Giro, Giro es Efectipago, ¿no? Y, o sea, por Efectipago o por OTP, son esas dos, Dios me los bendiga, Familias en Acción a partir del 11, es lo que ha publicado, pues, la alcaldía de Armenia, de igual manera, esperemos a ver si mañana oficializan y les confirmo 100%, ¿listo? Dios me los bendiga, una feliz noche.